José Luis Cosme resultó herido de machetazos a manos de su vecino en medio de riña en el sector Pueblo Nuevo de este municipio de San Francisco de Macorís. No, estaba acostumbrado a tirar de piedra a la casa. ¿A la casa? Sí, porque la esposa de él, no es realidad mi casa, la casa de mi primo, mi primo donde yo estaba. La esposa de trabajar donde mi primo, en esa casa donde yo estaba. Y él está acostumbrado a tirar de piedra. Tú sabes, no es que todos los días, pero lo había hecho varias veces. En la propiedad hay diferentes apartamenticos atrás. Y ella se estaba quedando con donde una vecina parece que estaban dejados. Y él estaba otra vez tirando piedra. Cuando salimos a ver qué era lo que pasaba, el tipo parece que estaba endrogado, desarmado, sin alma, gente. Me mochó el hueso, eh. De chepa, ya lo saben. Y en la cabeza, no sé cómo no me mató. Porque tengo varios heridos, entonces... Cosme se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Pau de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.